¡Ey tú! ¡Está bailando y gozando con Chacapoli! ¡La nueva, nueva imagen! Para ti, Luchito García, audio 15 producciones El pequeño Adrianito Junior Vamos a Enrico Palau, allá vamos Para Piquichok, independencia La pequeña Tris y Nicole Enriqueño y Samar Nathalie Si tú me quieres, me da No le digas a nadie Que tú me quieres, que tú me amas Tú me quieres, me suena No le digas a nadie Que tú me quieres, que tú me amas Los buitres, Buenas Jan, Inchieto, Cuneca Chacapoli Junior, Luis y Gatito Para Gatito de Cris Para Gato de Niberio Bochimba, feliz cumpleaños Buena Elvin de Niberio Bochimba Si tú me quieres, me da No le digas a nadie Que tú me quieres, que tú me amas Que tú me quieres, que tú me amas Que en este mundo es malo Que en este mundo es malo y no quieres separar Que en este mundo es malo y no quieres separar Llegaló Llegaló Dile que tú me quieres Llegaló Dile que tú me amas Llegaló Dile que tú me que quieres Llegaló Ahí va Gato Quadrino Para Gato y sus fieras está llegando padrino gato el fin están viendo para vibrar los amigos para Joel de Nibelio Boshiba mucho Samorella Ayrton y Brigitte Andabuela y una están viendo para vibrar las fieras Lady Nena para Minchi y Pamela y su gato Salud por ti Salud por ti por estos momentos ay con bien si me acabo y Adriano Boshiba y Adela Marcella de tu lado sin comprender no me quieres yo te di mi amor te regalé a tu patrón mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor me marcho ya de tu lado me marcho ya de tu lado y me voy a traer cuánto te quiero cuánto te amo y todos los sueños señores todos los sueños brindando el ritmo y el sabor el ritmo y el sabor el ritmo y el sabor mi amor me marcho ya de tu lado mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor Cante con sentimiento, chagamor, 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 sin llorar, sin llorar, chagamor, para el rico pecho de la floray. Willy, Mariloca, salí. Mariloca. Yo te di mi amor, me he cambiado para ti, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Yo te di mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Que rico, señores, señores, qué bonita canción, qué bonita, sé, queridos, con favor.